Hola, buenos días, soy Drake, estamos en Buscando Party, continuamos con Terraria, serie de mods, capítulo 3, a ver que nos depara hoy. Vamos a hacer dos cosas, la primera es cavar un agujero en vertical hacia abajo, continuo infinito hasta llegar al infierno, y la segunda es explorar el mundo, iremos por la derecha y exploraremos el mundo. Dos cosas que he hecho fuera de la cámara, una es poner las puertas de cobre que hice en el anterior capítulo, y la otra es que he tenido que modificar las habitaciones de aquí arriba, porque eran muy chicas, tienen que ser de tamaño desde aquí, donde está el cursor, hasta este bloque, 8, y tiene que tener su mesa, su silla, su luz, eso estaba bien, con su puerta, pero la distancia mínima para que sea habitable tiene que ser 8. Una forma fácil de verlo es, le das a escape, y aquí pulsáis en este icono aquí de casa, ¿vale? Te muestra que habitaciones están cogidas, entonces si le das al interrogante y pulsáis sobre una habitación, vete y dice, ¿esta habitación es habitable? Así que sin problemas, pasáis de este modo, pulsáis en la casa, escape para quitar el botón derecho, y quitamos esa interrogación, esa exclamación, exclamación, interrogación, interrogación, perdón, estoy pensando en muchas cosas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A ver, primero, vamos a vender mierda, ¿qué tenemos? A ver, Nina, shop, veis, vende libros y demás cosas, esto ya tengo yo uno, así que lo voy a vender, este casco ya lo tengo, el de 3 de defensa, así que lo vendo, esto también lo vendo, silver coin, porque se me han quedado ahí las monedas, las monedas las vendéis aquí, 20 de plata, lo vendo, del tirón, ¿qué más? Estos fuera no los quiero, estos fuera no los quiero, las bombas las guardo y... poco más. Después de aquí, ¿qué puedo vender? A ver, lo de los dardos, los shurikens, esto lo guardo, la bomba la guardo, la... de esto de presión, lo guardo aquí, esto lo... para vender, la plata la guardo aquí, ahí está cayendo una estrella, uf, ahí arriba. Bueno, no pasa nada. Esto es para vender también. Esto es para vender, estas semillas es para vender también. Estas antorchas las guardo aquí. Esto también es para vender, vale, esto se guarda, este cobre se guarda. ¿Qué más guardo? A ver, esto... menos esto, esto no es para vender. Todo esto es para vender. Todo esto. Esto de aquí... esto es para tirar, esto me lo guardo yo, este cristal lo voy a guardar aquí, y esta botella la tiro. No me interesa. Vale. Pues vamos a ver un vendedor. Hola. Nina. Vender. Esto para ti, 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 y esto, y esto también, y esto también. Necesitamos mucho dinero para lo que yo os quiero hacer, así que... Antorcha me voy a hacer, así me quito ítem del inventario. Vale. Y el iron ese, bueno... Ya lo cargo yo. Es que he tenido mala suerte, me he encontrado... Un cofre. Que tengo ya uno de oro. Vale. Pues vamos a hacer aquí lo que tenía yo planeado. A ver... Esto, por ejemplo. Vamos a hacer cambio. Joder, han caído ya dos. Voy a tener que... Voy a tener que subir, ¿eh? Porque dos estrellas son... Muy llamativas, ya. Sube. Sube. Ahí está. Cojo esta. Y cojo esta también. Y esto... Lo voy a cerrar. Lo voy a cerrar tal que así. A ver... ¿Qué he guardado? Ah, las estrellas, que tengo ya cinco. Vale. Vamos a hacer esto. Voy a hacer el hueco... Justo aquí. ¿Por qué no? Pongo... Tres de esto. Y... Ya puedo... Bajar la mina a picar. Ah, y lo tendría... De tres, no. Tendría que haber hecho de... De dos. Que me he equivocado. Con el martillo. No, esto se quita con el hacha, ¿puede ser? No, con el martillo. Vale. Y ahí va eso. Muy bien. Ahora ya sí puedo picar tranquilamente hacia abajo. ¿Veis? Y esto es lo que voy a hacer. Simplemente es bajar por aquí a saco. Así que... Mientras yo bajo por aquí... Os voy a dejar... ¿Esto qué es? Hierro. Voy a pillar. Ya os digo, yo iré cogiendo todo esto. Cuando encuentre algo interesante... Haré el salto hacia... Hacia aquí. Este boquete va a servir para que, una vez que saltemos... Desde ahí... Lleguemos al infierno. Directamente. De un salto, ¿vale? Sin morir. Es la forma más rápida de llegar. Y hombre, mientras se va bajando... Se va consiguiendo... Materiales. Entonces... Quiera que no. Es algo interesante. Así que lo dejo aquí. Yo sigo a esto y... Vamos a investigar. Bueno, mientras yo estoy ahí... Cavando. Vamos a... A explorar el mundo, ¿no? Aunque de noche es una mala idea ir, realmente. Pero... ¿Qué le vamos a hacer? A ver... Aquí hay jarrones ya. Y enemigos. No. No. Adiós. Me has querido tirar. A ver... Voy a poner esto. Un ojo. Un ojo. Quieto. Tranquilo. Muy bien. Seguimos avanzando. Ya os digo. Hoy de noche es una muy mala idea. Pero... Ahora mismo es lo que hay. Un zombi. No me ataques. ¿Esto qué es una cueva? Va a haber que investigar, ¿no? Vida, vale. Nada. Aquí no hay aparentemente nada. Ya se ha hecho de día, ¿eh? Perfecto. Vamos a coger el iron. Con lo todo. Vale. Ya ves. Ahí no hay nada. Así que vamos a subir. Quieto. Wicked Knight. 135 de vida tiene esto. Por lo menos me podría dropear algo bonito. Ah, mierda. Ah, sí. A ver que se está ahí muy feliz. Ahí está. Va para arriba, afuera. Esto. Voy a investigar. ¿Esto qué es? Hierro. Pues vamos a pillarlo enterito. Ya os digo. Va a ser un capítulo de investigar, de recolección. Y aparte ahí, en la esquinita esta, tenéis como voy yo bajando. Hacia el submundo. Fuera. Ahí llevo esto. Acá yo había una bajada de FPS. No sé por qué, no es verdad. Esto es inexplicable. Fuera. Bueno, aquí abajo ni nada. Ahí he puesto las antorchas. Dámela, son mías todas. Quieto. Vale. Yo voy iluminando por si veo algo interesante. Esto es para mí. Esto también. Necesitamos encontrar cofres urgentemente. Pero urgente, urgentemente. Estos son antorchas. Por el moco, esas azú quedan. Y a ver qué... Ey, cobre, ¿no? Estoy viendo. Ay, no llegó arriba. Uy, cómo viene ese. Viene súper picado. Tranquilo. Tranquilo, hombre. Fuera. Fuera. 39 de vida. Ey, ¿eso qué no? Trivian surface, troll. Eso no lo he visto yo nunca. 11 de daño. Vale, esto le queda un toque. Venga, hombre. Ahí está. A ver, los voy a matar. Quiero ver qué me dan. Va, no me han dado nada. ¿No? No me han dado nada. All leather helmet. Vale, esto no hace nada. Tendrá un aspecto guay. Mira. Por lo menos. Me he cambiado la apariencia. Está más chulo este. Cobre. Que me voy a hacer una casa de cobre entera. Esto hay que cogerlo. Silver coin. Bien. Aquí, arriba, no hay nada. No. Pues vamos, va. No he caído de milagro. No he caído de milagro. No os quiero en verdad adentrarme mucho en las cuevas porque si estoy con el otro cavando hacia abajo no me renta. Pero os quiero ver qué puede haber por aquí. A ver. Rompe la tierra tú. Vale, así sí. De aquí a aquí puedo saltar. Perfecto. Agua. Pues si hay agua no me interesa. Fuera. Fuera de aquí. Ya os lo dije. Huid del agua. Siempre que podáis huid del agua. A ver, hay que subir. Tin, tin, tin. La música es super alante. Ahí está. Quito esto y ya puedo subir, ¿verdad? Si veis las telarañas van cortando la luz. Así que las quitamos. Piedra, piedra. Árboles. Oh, nieve. Pone la espada. Que no me fui un pelo yo de nadie. Mire, ya hay un bicho aquí, ¿ves? Oh, 21. Muertos. Criticazo. Por ahí no voy a bajar. Vamos a seguir. Nieve. Todavía no es mediodía. Así que... Oh, desierto. No, selva. Oye, nunca había tenido yo una selva tan... tan cerca. Selva. Aquí hay que tener cuidado porque como me caiga ahí muero seguro. Una selva. Vale. Y aquí ¿qué hay? Vale, aquí hay muchas cositas. Trivian Swan Troll. Vale, fuera. No hay nada aquí, ¿no? No. Ahí tiene una... A la barda, ¿no? ¿Puede ser eso? Hostia, el otro tira... Ataca con el marrojadizo. Fuera. Eso nunca lo había visto tampoco. Un sagar... No sé qué. Fuera. Vaya, venía por mí, vamos. Cuidado. ¿Cuánta vida tiene esto, guío? 65. Mirad, ¿veis cómo va pasando la luz cuando voy quitando? Eso es una caída curiosa. Tiene toda la pinta. Así que... Vamos a ir por aquí arriba. Un troll ahí. Un troll, un ogro, ¿no? Eso, un ogro. Ahí hay agua. Ahí hay dos vacías. Podría tirarme, en verdad. Pero no... Tengo yo ganas. Ahí lo ha el link hecho. Fuera. No, me matará ahí, tú. Oro. Oro, 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 oro. Así, te tengo. Voy a llevarnos el oro. No tengo que nada. Que después... Pasa lo que pase. Ahí viene otro. Ahí te tengo. A córrala y yo. Perfecto. Ya viene... Un ogro. Tiene nada mejor que hacer, guío. Ya me empa. A ver. Venga, salta para acá andes. Pero no saltes. De esa forma no. No, 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 no. Cuidado. Con cuidado. Espera. Y ese también. ¿Eso qué? ¿He visto ahí algo raro? Que es un murciélago, ¿no? Sí. Vale, voy a pasar de lo grueso de momento. Eso es piedra normal. Sí, para que vaya pasando la luz. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Ey, que me ha atacado. No he visto lo que me ha atacado. A mí me están dando coba aquí. No. No, no me saltes, no me saltes. Aquí te voy a coger. Ahí viene un bicho desasqueroso. Que no salte. Ya vas a caer. Fuera. Ey, me ha dado algo. Una túnica. Quieto que me matas. Eh, H. Vamos a curarnos. Equipable. Simplemente... Bueno, pues cambiamos el aspecto. Algo es algo, ¿no? Y no hay nada más así... llamativo. A ver, aquí arriba. Otra cueva. Otra cueva. Muy profunda, ¿no? ¿Qué hizo, qué? Otro no, tío. ¿Qué pasó, entonces? Pesados son los obros, tío. Hay demasiados obros, ¿eh? Afu. Esto es un problema, ahora. Ah, que hay las pirañas, tío. No, me van a matar. Y ahora viene una rata por detrás. Ah, me mataron, ¿ves? Sabía. Vale, he seguido avanzando. O sea, he venido hasta donde me... me mataron. He recogido... Ay, mis cosas. O sea, mis cosas. El... el dinero que cayó. A ver, porque los murciélagos... Otro ogro que yo, de verdad. Gusano. Vale. Esto es fácil. Pero los ogros son un coñazo. O son difíciles de matar, pero es que son un latazo y tengo un arma que ahora mismo es muy mala. ¿Qué te queda, yo? Más de la mitad de la vida. Me coge esto. ¿Por qué no pone a este? Quietos, quietos, quietos. Cuidado. Cuidado, cuidado. No me salte encima. Ahora aquí con la luz. Esto es el rollo de ir por la noche. Vamos a coger el cobre. Zombie. Voy a intentar pasadero. Salto aquí. Quiero poner luz. Ahí está. Vale, hay un altar demoníaco. No sé si lo veis. ¡No! ¡Uy! En fin, a mí me matan, ya verás. A ver, poción. ¿Qué pasa, Stan? Para gastarlas. Otro no, tío. ¿Qué le queda hecha? A ver si lo tiro ahí. Y paso de él. Puede subir, ¿no? Sí, puede subir. Gusano. Uf, menos mal que ha caído el ogro porque ya estaba yo muerto otra vez. Zombie fuera. 44 de vida. Se me complica la vida. Cosa mala. Vale, aquí me voy a tener que hacer una... Hecha. Una forma de subir. Así. Y está aquí. Y ya puedo saltar, ¿verdad? Perfecto, perfecto, perfecto. No hay nada, no hay nada. ¿Eso qué es? ¿Esto qué es? No, no sé. Otro murciélago. Ah, sí que vivo todavía. Ya ha muerto, ¿no? A ver. Hay que, hay que brille. No lo entiendo. Hombre, un cofre. Por fin. A la casa. ¿Esto qué es? Íntimo, ¿eh? Blow pipe. Ah, una cerbatana. Una cerbatana. Ahora que tengo la cerbatana, cuando pico la hierba, me puede caer una semilla. Para disparar semillas, vamos. No. Por cierto, esto me lo voy a llevar. Del tirón. Lo saca. Y aquí hay hierro. ¿Qué lo pone? Ahí está. Uno más. Bien. Picamos aquí. Y nos llevamos este hierro. A ver, a ver. Bueno, ese no es de los que ataca a distancia. Le puede dar una palicilla. Un murciélago ya me mosquea a mí, ¿eh? Necesito un arma mejor. Necesito un arma bastante mejor. Ahí está, te tengo. ¿Ya? Tranquilizáis. A ver. Voy a picar esto. Y me subo aquí para coger al que está aquí arriba. Si no, tendría que ir en plataformas raras. Esto fuera también. Venga, fuera todo. Todo para mí. Esta cosa ahí está interesante porque se está complicando. Una caída. Me he tirado porque hay un cofre y no... No me he tirado. Una lanza, que es una mierda. Lo cojo todo. Y me llevo... No, 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 no. Vale. Y me llevo el cofre. Esto también me lo llevo. Ey, ahí hay otra. A ver, pica esto. Andes. Vale. Aquí no hay nada. Esto no es nada. Nada. Quita. Nada, ¿no? Vamos a subir aquí. Vale. Hay otra vasija. Espérate, cobre. Me pica por aquí, que se pica más rápida la... La tierra hecha. Nada más. Buf. Estos son los que atacan a distancia. Esto hay que temerlo. No, no es este. Yo creo que sí. Vale. Fácil. Ey. Plata. Plata, 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 plata. Así. Ahora pico aquí. Igual que antes. Así puedo coger lo que estaba más arriba. Sin mucho esfuerzo. Me llevo en mi tierra. Aunque suene todo triste. Pero es mía. Salta. Salta. Buf. Sí, suerte. En matarme. Ya. Hasta que haya un toque o dos, ¿no? Un toque ya. Ahí fuera. Ahí hay hierro. Que lo voy a coger ya. Y ahora desde aquí salto. ¡Jor! Soy un atleta. Me van a llevar a los Juegos Olímpicos. Vale. Esto está para mí. Quietos, quietos, quietos. Que viene por ahí un murciélago. Vale. No. 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 Que no veo. No veo. No sé si me voy a caer un boquete. Vale. Uf. Horrible, ¿eh? Que son horribles. Bien. Uno, bro. No me ha caído ahí oro. Está trancado. A ver que te va a llevar la paliza de tu vida. Uy, vida. A ver este. Ahí. El oro. Con una plataforma así. La cojo perfecta. ¡Oro! Pues yo creo que me podría hacer ya... Un pico de oro y demás. Vale. Ahí, tira una barrita. Vale. Avanzamos. Au. Bien. Cobre. Del tirón. Del tirón me llevo el cobre. Para mí todo enterito. Y la plata también. Que hace un arma... Uf. ¿Qué hago? ¿Me tiro? Así en plan... Voy a coger este cobre. Y el de arriba... No lo voy a coger. Ese ya lo voy a dejar ahí porque yo creo que ya el cobre... Me va sobrando un poquillo, ¿eh? Además, con lo que vaya a coger de... De mi boquete hacia... Hacia el infierno. Tendré cobre... Para ir regalado. A ver cómo vamos. Uf. Ya estoy lleno. Ya estoy lleno. Esto se vende caro. 20 de plata creo que era. Y por aquí... Nada más. Esto es oro, ¿no? Sí. Espada. Vale, aquí hay otra... Oh, ha llegado el mercadé. Perfecto. Mercadé es muy importante para conseguir un ítem que yo quiero. Que vale 8 de oro. Es un casco de minero que da luz. Ah, dan... Las plantas te hacen daño. Esas cosas hacen falta. Eso que estoy señalando. Pero ahora mismo no hace falta. Así que no... No me voy a calentar la cabeza. A ver, me voy a subir aquí arriba. Quieto que se hace daño. Joder, no veo el daño que hace... Matorra este de mierda. No hay nada, así que fuera. No, al final... Vale, vamos a salir de aquí. Ey, espérate. Esto... Eso lo tengo que coger. Te la arañas fuera. Vale. Las esporas esas hay que cogerlas... Porque si le empacé un gancho mejorado... Que todavía no tengo ni el gancho normal, así que... Mucho menos voy a poder hacer el mejorado, perdón. Pero poco a poco, ¿no? ¿Qué se dice? Vale. No me empujes para abajo. No me empujes para abajo. Coge eso. ¿Cuánto dinero tengo? Uno de oro ya. Uf, esto es peligroso. Porque si me matan... Pierdo bastante. Vale, hay que estar acorralado. Vale, está. ¿Y si salto... Aquí? Perfecto. Porque puedo matar a este tranquilamente. Y esos azogos se queden ahí en el lago... Pasándoselo... Piruleta. Muere, muere, muere. No, 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 no. No. Voy a morir. No veo. Dios. Voy a morir. Voy a morir. Huye. Vale. Ha muerto. Y ahora... ¿Os salgo yo? No. ¿Os salgo? ¿Os ha respirado? No, muero. Muero aquí. Morí. Bueno, ya estamos en la casa. He cogido y he colocado aquí en los cofres las cosas. Me he hecho esta arma de plata, ¿vale? El pico de oro, la maza y el hacha de iron. Tengo una serbatana y he ordenado aquí en plan minerales. Pociones. Armas y cosas importantes. Y esto es miscelánea. Basura varia, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí el tercer capítulo. Aquí sigo en la derecha con lo de la mina. Que, bueno, seguirá durante varios capítulos porque se me alargó bastante. Así que espero que os haya gustado y hasta la próxima. Adiós.